Hola, buena tarde, buenas tardes. Bueno, estamos aquí para la presentación, ya sabéis, de este libro, Memoria de la clandestinidad, testimonios de quienes combatieron la dictadura y, bueno, el título ya es bastante sugerente y, además, avisa mucho de lo que vamos a encontrar dentro. Y ya sabéis que es un libro de Ritama Muñoz Rojas, aquí en el centro de la mesa y que está editado por la editorial Reino de Cordelia, aquí tenemos al editor. Yo voy a hacer de moderadora y la primera idea es tunar las gracias, dar las gracias a la MUDEL y a la Asociación Catalana de Personas Expresas Políticas del Franquismo. Tenemos aquí al presidente, que también luego lo presentaré, porque son las dos asociaciones, las dos organizaciones que han organizado esta presentación y, evidentemente, a la autora, al editor. Hemos empezado una puntualidad británica, no, lo siguiente, suiza, puntualidad suiza. Sí, hemos empezado tan puntuales, porque pasan solo tres minutos de las seis y media. Quizás nos hemos pasado de puntualidad, lo sentimos. Bueno, entonces, aparte de agradecer también a todos vosotros y especialmente a las personas que están en la primera fila, no a todo el mundo, porque también nos acompañan personas de las que son protagonistas de este libro. El libro comienza con un prólogo de Ritama que se llama Vivir la clandestinidad. Y esto ya es interesante, que ha elegido un vivir la clandestinidad sin preposición por medio, no vivir en la clandestinidad, sino ya nos indica esta idea de vivencia, de vivir la clandestinidad. No me alargo más. Bueno, tiene 23 capítulos este libro, centrados en 25 personas que vivieron la clandestinidad y vemos pasar por sus páginas a un músico, un médico, un guerrillero, varios universitarios y universitarias, dos líderes del movimiento vecinal, un hijo, aquí lo tenemos, una hermana, allí la tenemos, varias feministas, muchos condenados, varios querellantes, varios sindicalistas, una abogada, aquí la tenemos, dos abogados, y todas ellas son personas que vivieron de la clandestinidad y que las conoceremos a partir de la lectura de este libro. Militaban en diferentes grupos políticos clandestinos, como pasaba durante el franquismo y especialmente al final del franquismo, que hubo diversos grupos que hacían oposiciones. En cada capítulo, tras una breve introducción de Ritama, nos encontramos con un formato de entrevista, porque no hay que olvidar que Ritama es también periodista, además de escritora, y este formato nos permite conocer al hola antifranquista a partir de las preguntas que nos hizo la autora. Y para presentar esta tarde el libro, contamos en la mesa con tres personas a las que está dedicado uno de los capítulos, el sindicalista Carles Vallejo, la abogada Magda Uranik y yo misma, por aquellos años era estudiante universitaria, pero también tenemos en primera fila otras cuatro personas que tienen dedicado un capítulo, Alexis Mesón Doña, hijo de Juana Doña, Mersona Puchantik, hermana de Salvador, Maribel Ferrandiz, activista sindical y vecinal, y Carlota Falgueras, también estudiante universitaria por aquellos años. Paso entonces ya a presentar a las distintas personas que intervendrán, y en primer lugar el orden que hemos establecido con la autora es que en primer lugar hablará Carles Vallejo, y os lo presento, bueno, seguramente aquello que se dice no necesita presentación, especialmente en este lugar que habitó, no como ahora, sino como preso, pero bueno, muy brevemente, las palabras con las que le presenta Ritama en el libro, nos dice que fue impulsor de las comisiones obreras de la SEAT de Barcelona, que en la actualidad es presidente de la Asociación Catalana de Expresos Políticos del Franquismo, estudió para ingeniero técnico agrícola, pero se vinculó desde los 20 años a la SEAT, en donde entró como traductor de italiano, no sé si luego nos lo quiere explicar o dedicarse a otras cosas quizás más importantes, se volcó totalmente en la creación de comisiones obreras en la fábrica, esto le llevó a las detenciones, a la cárcel y al exilio, y ha sido también el primero en Cataluña en querellarse ante los tribunales por torturas durante el franquismo. Aquí tenemos a la segunda, Maribel, junto con su hermano, que también se han querellado con posterioridad. Y en este proceso se ha sumado la generalidad como acusación particular. Preside, ya os lo he dicho, la Asociación Catalana de Personas Expresas Políticas del Franquismo. También preside el Consejo de Participación del Memorial Democrático y ha recibido varios premios. En 2018 el premio Memorial Lluís Companys, en 2019 la medalla de honor de la Ciudad de Barcelona, y hace pocos días el premio especial Ciudad de Cornella, que creo que se siente muy orgulloso de todos los premios, y especialmente de este último, por ser su ciudad de residencia durante muchos años. Adelante, Carlas. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Es, digamos, un yoc muy apropiado, es un lugar muy idóneo para presentar este libro. No solo porque fue cárcel de modelo de hombres, sino también durante un periodo cárcel de mujeres. Por lo tanto, aquí hay historias compartidas de hombres y mujeres militantes, como los que tú has presentado en este libro, que como ha dicho Isabel, son biografías diversas, pero al mismo tiempo con rasgos compartidos, que son la militancia. Yo creo que el valor principal de tu libro es que la militancia explica las razones de implicarse en la lucha antifranquista de todo tipo, porque tenemos desde Bernardo Fusté, hijo de perpetrador, hijo de nazi, y luego militante del FRAP, y un gran músico suburbano. Yo descubrí a Bernardo Fusté su historia también cuando él la explicó, o sea, en los años ya muy tarde, en los 90, yo creo, después de estar en el suburbano, y un gran cantante. O otros casos que presentas en el libro, como el Kiko, que he tenido el gusto de conocerlo cuando estaba exiliado en París. Yo creo que es una historia también imprescindible de un activista guerrillero, donde dice que la guerrilla no estaba en el monte, sino que estaba en el pueblo, y esa es la verdadera razón. La guerrilla tuvo un papel importante, no porque estaba en los bosques, en los montes, sino porque estaba presente en los pueblos de España y de Cataluña, y una persona que en su exilio fue funcionario del, bueno, aquí lo explicas, después de trabajar en varias empresas de todo tipo, fue liberado del Partido Comunista, y en su calidad de tal, me recibió y me acogió cuando tuve que exiliarme. Y es que son esas personas que tenían una humanidad, después de lo terrible que sufrieron a nivel familiar, pues, fusilados, presos, y mantenían esta actitud de optimista ante la lucha en circunstancias totalmente terribles que en otros casos nos llevarían al pesimismo. O, bueno, me siento también muy identificado con algunas de las palabras que en la entrevista con Eugenio Mesón, porque a mí también me transmitieron desde la infancia, no imperó el silencio en mi casa, imperió la transmisión de la memoria y de los valores. Y ya de niño, de muy pequeño, era consciente que habían buenos y malos, como tú dices en la entrevista. Y yo era consciente que mis padres represaliados eran los buenos y mi madre, y por lo tanto tenía que vivir dentro de una sociedad de opresión que tenías que tener una manera de vivirla separando lo que era el ámbito familiar de los allegados al exterior, en el cual tenías, pues, desde los delatores a todo tipo de riesgos que suponía explicar lo que hablabas en casa, que tenías que preservarlo al ámbito familiar o de los amigos de la familia. Y también, como no, los querellantes que hemos presentado aquí en Cataluña, pero que también han presentado Rosa García y Julio Pacheco en Madrid, de la comuna, que de momento es la única querella que sigue en su trámite, pero la mía y con los hermanos Ferrandiz, pues, está en el momento, está bloqueada en la audiencia provincial con recurso a la espera de cómo evolucione. Curiosamente, una audiencia provincial o unas audiencias provinciales que ponen muchos reparos a nuestras querellas por torturas, delitos de lesa humanidad, y en cambio abren las puertas a querellas basadas en propaganda de la prensa. O sea, voy a decir que realmente las contradicciones del Poder Judicial y aquí tenemos también las entrevistas con las abogadas y los abogados que para mí y para los que estuvimos clientes, entre comillas, de esta cárcel o de las cárceles fueron un apoyo imprescindible. Yo creo que no pagaremos suficientemente el precio del trabajo de los abogados que nos defendieron, tanto los laboralistas como los que defendieron el Tribunal de Orden Público, y por lo tanto era nuestra puerta al exterior, los abogados y abogadas, que además luego fueron procesados, porque en mi caso, en el Tribunal de Orden Público, me procesaron a mí junto con mis abogados defensores, que era la Montserrat de Avilés y Albert Fina, unos abogados cuyo recuerdo y su historia debe permanecer en las páginas del antifranquismo como uno de los elementos fundamentales. O sea que yo creo, Ritama, que has hecho una verdadera, digamos, retrato del antifranquismo militante, porque otra cosa que aparece y que nos une a los que salimos en estas entrevistas es que no nos consideramos sólo víctimas, porque somos víctimas consecuencia de que luchábamos contra la dictadura. Por lo tanto, nos consideramos más que víctimas represaliados, y es una diferencia en cuanto a la manera de abordar nuestras memorias, porque si nos hubiéramos quedado en casa y hubiéramos callado, pues no hubiéramos ido a la cárcel. Fue una opción ética el implicarse en la lucha contra una situación injusta. Bien, no quiero alargarme, simplemente deciros que para nuestra asociación, bueno, también está Isabel, están varios compañeros de movimientos vecinales, como no, de Vallecas, y luego hay pluralidad política, que es interesante, porque hay militantes del PC, del FRAP, de la Liga, o sea, del abanico de militancias del PCI, de la militancia antifranquista del momento. ¿Cómo? De la Liga. De la Liga, sí, ya lo he dicho, de la LCR. Nosotros la llamamos la LCR, no la Liga. Luego tuvo varios nombres en la historia de su evolución política, y yo creo que es otro valor en positivo de este trabajo. Y repito, como asociación de personas expresas políticas del franquismo, es un honor presentar este libro aquí, en este espacio de memoria, que cada vez más usamos como ámbito de presentación de actividades, de libros, documentales, visitas. Estamos continuamente haciendo visitas con alumnado en este centro. Y esa es la gran diferencia de unas ciertas mayorías políticas respecto a otras, porque en Madrid borraron la memoria de Carabanchel, y aquí hemos luchado y hemos conseguido mantener la memoria de la cárcel modelo, como historia de la conflictividad social del siglo XX, y que es un espacio en el cual continuamente, como he dicho antes, traemos alumnos, traemos grupos. Hace tres sábados estuvimos aquí, un sábado festivo, de dos a cuatro de la tarde, 150 profesores de instituto y profesoras de instituto, para introducir en su trabajo de su currículum escolar los temas de memoria y la cárcel modelo como un espacio importante y excesivo para explicar la historia del franquismo, del antifranquismo y del conflicto social en Barcelona y en Cataluña durante el siglo XX. Y muchas gracias, Ritama. Es un placer haber hecho el estreno, la presentación mundial del libro, aquí, hoy, en La Modelo, y seguro que habrán otras, muchas presentaciones. Gracias. Nos falta Vía Lalletana como espacio. No sé, Carles, si quieres prestar tu silla ahora a Magda, porque me han dicho que los micrófonos y además así... Si no tengo el libro, tengo... Si se me lo habrán todas por aquí. Pero vaya, no en calía, ¿eh? No en calía, ¿por qué? Sí, porque es que se han dicho que los micrófons han de estar muy a prop de la boca y así estarás más cómoda. Bueno, para presentar a Magda Uranik, abogada, conocida por todos y todas los que estamos aquí por defender a numerosos presos políticos durante el franquismo, parto también de lo que nos dice de ella, Ritama, en el libro. Nos dice que fue la abogada... Ay, esta soy yo. A ver... No, sí, sí, lo que faltaba. Ya está en silencio, perdonad, por favor. Bueno, pues nos dice que fue la abogada de Joan Paredes Manot, chiqui, ejecutado en septiembre de 1975, que ha sido diputada en el Parlamento de Cataluña, concejala en el Ayuntamiento de Barcelona y vicepresidenta del Consejo Nacional de Mujeres de Cataluña. Como letrada ha representado a multitud de mujeres víctimas de la violencia. Yo recuerdo el caso del violador de la Isamble, por ejemplo, ¿no?, que fue muy conocido, y también abogada de personas que habían sufrido malos tratos en los orfanatos franquistas, todo esto ha derivado después en documentales, y es autora de numerosas publicaciones, muchas de ellas relativas al feminismo y los derechos de la mujer. Con menos de 30 años, defendió a Salvador Puchantí, ejecutado a Garrotevil en 1974, y, como hemos dicho ya, Joan Paredes Manot, chiqui, que fue funcilado el 27 de septiembre de 1975. Fue, por tanto, la abogada de las dos últimas ejecuciones del régimen perpetradas en Barcelona. Añado a esta presentación que nos hace Ritama en el libro, que participó en la Fundación de la Asamblea de Cataluña y fue encarcelada en la preso de la Trinidad por participar en una reunión que creo que fue aquí, muy cerca, en una iglesia de Santa María Michansera. Creó la Comisión de Protección de los Derechos de los Animales del Colegio de Abogados de Barcelona en el 2002 y apoyó la Iniciativa Legislativa Popular de 2010 para la abolición de las corridas de toros en Cataluña. Y ahora que el tema vuelve a estar en la agenda política, en este caso estatal, por la anulación del premio de Tauromaquia, vamos tarde, por el ministro de Cultura Ernest Durtasun y la que le están armando, pues quería recordar esta faceta también de Magda Uranik. Ha recibido muchos premios y distinciones. Cito en 2009 el premio de la Coordinadora Gay y Lesbiana de Cataluña, en 2012 el premio de la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Animales, en 2017 la Medalla de Honor de Barcelona, en 2017 también el Premio Valores del Consejo de la Advocasía Catalana, en 2018 la Medalla del Colegio de Abogados de Cataluña y también en este año la Medalla de Honor de la Generalitat de Cataluña por servicios excepcionales a la justicia. Magda, tienes la palabra. Muchas gracias. Siempre fa para ti sentir eso del currículum. Bueno, Ricardo, primero a ti. Yo creo que hay que no solo felicitarte, sino agradecerte, como decía el compañero, primero porque nos has pedido que presentáramos el libro, pero sobre todo por tu obra. Creo que se habla tanto de memoria democrática, poco, se actúa en memoria democrática, es una vergüenza que de una dictadura dura tantas cosas, aún no se puedan hablar, y creo que gracias a trabajos como el tuyo, personas como tú, pues podéis conseguir y hacer estas cosas. Por lo tanto, te lo agradezco de todo lo que yo, desde jovencita, habíamos luchado y sabido y que esto no saliera a la luz pública. Tú has entrevistado a mucha gente, que si no es por tus entrevistas, quizás no, los abogados éramos ya más conocidos, pero tanta gente que ha sufrido, y que si no, no se sabría. Bé, dit això, també voldria, eh, i perdona, et toca a tu, Carles. No, te dic que te posen un sorprendent. Vols dir que no està apagat, em sentiu? Sí, em sentiu. Va, jo volia felicitar-te a tu, perquè la feina que tu estàs fent, com a memòria democràtica, crec que se t'ha d'agrair moltíssim. Tu has revifat tot això, ens hem trobat, últimament ens trobem cada dia, que sempre, perquè com seguim, perquè tu i jo de què ens hem fet amics? No d'ara, de trobar-nos una amant i una presó, l'altre sí. I els primers dies que la presó va deixar de ser presó, que aquí d'aquells dies també vam venir i ja està. Jo volia felicitar-te, i t'ho dic de tot cor, no d'això, de tot cor, gràcies per la teva feina, que jo crec que s'està fent. I això que tu dius, quan venen aquí grups d'escoles, de nens, venen de fora, la gent s'impressiona, la gent veu el que és, i jo que m'he mogut molt per aquí, perquè la model, jo els anys de la meva joventut, crec que vaig estar més hores aquí, que a casa no presa, jo presa anava a una altra presó, això era d'homes. De dones va ser, ja que parlem de memòria, molt poc temps, uns mesos, quan va haver com un petit departament de dones, però la presó de dones, el tema va ser, jo estava a la Trinitat, però la presó de dones, la de veritat, la de veritat, les Corts, com tu dius, la presó de les Corts, una que està aquí cerca, doncs del cort inglès, ho dic si no, jo. Aquella presó de dones va ser de màxima repressió, i jo que vaig estar a la presó en una de les que ja havia estat a les Corts, la Layeta Berenguer, ens explicava, brutal, i les dones també condenades a mort, igual que aquí que esperaven, cridaven els noms d'uns i se'ls enduien al camp de la bota a fusellar, i a les dones també, i la Layeta sempre ens havia explicat aquelles nits llargues de la presó, que es fan llargues les nits, perquè fins que no t'aixequen pel recuento, llavors aquelles nits ell explicava a algunes, els criatures molt petites podien estar a la presó amb la mare fins a tres anys, i recorda una que s'enduien a jubilar, a jubilar a fusellar, i a la criatura, mamà, mamà, i les companyes van afanar, no, ja torna la mamà, quan ho explicava a ella, els fars de plorar que ens vam fer, i encara ara, només de recordar-ho, encara ploraríem, no, de veure's, no, que la mare que havia fet, no havia fet res, no era una delinqüent, al contrari, era algú que ara li hauríem de donar premis per lluitar contra la dictadura, perquè el món de les presons, i aquí estem a presó, coincideixo amb tu, amb tot el que has dit, per descomptat, però també que això s'hagi tingut com a memòria històrica al monument aquest, perquè si heu anat cap al fons, és maco a sobre, ve a allò que és com una catedral, allà dalt, i jo la veritat m'he passat hores, i crec que a la gent i a l'educació cal que es vegi això també, sabeu que es deia presó model, perquè es va construir a 1907, no 1904, i llavors era el model de presons, ja anys, com era model d'anys després, les presons ja són molts anys després, no gaire, els 50 ja no eren aquest, són presons tipus obertes, un altre tipus de presons, però clar, la model a més em sembla que és un edifici que Barcelona forma part, quan dius, porti-me la model, tothom sap el que és, i jo us deia que aquí, quan hem estat molts dies, amb xerrades, amb coses, hi ha gent que em diu, porta'ns a l'U del Puig en Dic, és aquí mateix, aquí mateix, aquí mateix, alguns ho deveu haver vist, llavors els explico, clar, jo al final ho explico amb una certa naturalitat, no perquè aquí, estàvem aquí, llavors no sé què, i aquí viuen els paquets, llavors van portar la cadira, llavors jo estava amb les germanes a fora, i veus que gent, de molt gran edat, i gent que porta, plora, i clar, no és que jo vulgui fer plorar la gent, però que la gent recordi aquests fets, no sé, m'impressiona, m'impressiona, perquè veus que a vegades, ho tindré que explicar d'una altra manera, però ho expliquis com ho expliquis, que amb el fet és tan greu, i molta gent, suposo que molts de vosaltres també, veu veure la pel·lícula, perquè la pel·lícula, tu l'has vist? Sí. La pel·lícula Salvador, el tros aquell, que l'agafen, i la gent s'ho imagina, i la gent plora, o sigui que la gent recorda, i per això gent com la teva associació, gent com tu, Ritama, revifeu-ho. De la nostra associació. De la nostra associació. De la nostra associació. Sí, sí, clar. Sí, sí. Bé, jo a l'època aquella, clar, jo aquí a la presa model, he passat moltes, moltes, moltes hores, perquè només acabava la carrera, per casualitat, perquè hi havia grups d'abocats, d'abocats d'abocats polítics, després resulta que tothom n'havia defensat, però tu saps que no, perquè aquí parlem de clandestinitat. Clar, els abocats eren menys clandestins, perquè tenien la llista d'advocats, que ho feien, i molts que ara parlen i tal, no s'atrevien, perquè ara sí que queda molt bé, haver dit que t'havies defensat, però llavors també rebíem els d'abocats, ja ho saps, i per això era difícil, tu vas tenir la sort de tenir l'Albert Fina i la Montserrat Avilés, per cert, companya de presó meva a la Trinitat, i també l'Ascensió Soler, companya de curs i companya de tantes coses, però érem bastant els mateixos, la veritat, que estaven bastant controlats, però cert és que nosaltres teníem un privilegi, perquè jo crec que de la meva vida he tingut un privilegi de viure circumstàncies horribles, però per una banda, com a generació, d'haver viscut una dictadura, a l'adolescència, a la joventut, a la infància, i després veure tots els canvis legals de la dictadura a una democràcia, perquè sabem que ara les coses, almenys per mi, no estan del tot com voldríem, però comparat amb la dictadura, alguns que em diuen, això estem dictadura, penso, si vés i... el que era, llavors el privilegi aquell, de veure com van canviar les coses d'aquí, el privilegi jo, com a advocada, d'haver vist tants i tants militants, tants i tants lluitadors contra la dictadura, que s'ha vingut les seves intimitats, perquè clar, l'advocat era com... Venies, no podien anar a vegades, quan estaves en celda de càstig, tu vas estar, aquest segur, estar en celda de càstig, no podíeu veure ningú, només els advocats. Ni els advocats. Jo em vaig colar sempre, per pesar del govern civil, em van fer un permís, i me'n recordo que havia tingut una criatura, els cinc dies ja corria per aquí. Perquè clar, jo crec que els advocats vam tenir un primer, semblava que ens la jugaven menys que ells, però també, a mi quan em van detindre l'Assemblea de Catalunya, amb els teus advocats i altres, estàvem allà, almenys els vuit advocats que érem, com a advocats demòcrates, que dèiem, com si pogués no ser demòcrates, no? Vull dir que clar, jo crec que els advocats van fer una feina, no m'ho vull implicar jo, però important, que llavors veig ara algun advocat parlant de les lleis meravelloses, que se sabien de memòria. Sí, clar que ens teníem que prendre les lleis, però jo sempre dic que feiem més de Creu Roja que d'advocats, perquè jo recordo venir aquí amb totes aquestes coses adocurants que ens donava l'associació de metges, aquell metge tan maco, el doctor Gold, te'n recordes quan estàvem en vaga de fam, no sé què, i portàvem la glucosa perquè no se'ns callessin, la carta de la nòvia, la carta de la mare, la carta del no sé qui, perquè ara els presos els veus en vidre. Jo al presó no havia anat, la meva especialitat és dret de família, però com vam tornar a tenir presos polítics a Catalunya, doncs vaig anar a veure'ls i ara hi ha un vidre, llavors hi havia les reixes, tu les recordaràs perfectament, ja us els ensenyaran, i clar, donava més, més per poder passar. Jo recordo el xiqui, poques hores abans que l'executessin, li vaig passar l'estampa de convenió dels seus germans que m'havia donat la seva mare, i només dir-te que em van iniciar un consell de guerra a mi per això, ja està tot dit, vull dir que era una cosa si ho enganxaven. Bé, llavors, què era l'època de la clandestinitat? Si la gent vivia, és que jo crec que els més joves, veig a tu aquí, no us podeu imaginar la lluita i el que era de tota aquesta gent, i els abogats en fèiem de tots colors, perquè jo havia anat, escolta que m'he deixat coses de mà a la clau, jo havia anat a les cases a buidar, a buidar de propaganda, perquè al final fèiem de tot, jo havia anat a les cases, ja ha sortit, que m'estimo molt els animals, a treure, és que m'he deixat el gos tancat, i jo ja a la casa amb el gos i no traient el gos. Fèiem de tot, això ho dic, des de la carta de la nòvia, des d'anar a veure, jo crec que, i tu que has sigut pres, ho pots explicar millor, jo també he sigut presa, estic parlant en català perquè recordo qui, qui era on vèieu les famílies, vosaltres? Allà, 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 al costat a la dreta. I amb les famílies, quan veia la família, la gent es pensa que eres com ara, que va, te recordes aquells passadissos, era pres, o presa, allò on... La reixa. Exacte, una altra reixa i a sobre, papa, com ho estàs? Clar, jo, mai a la vida havia parlat castellà amb els meus pares. Som d'una família catalana parlant, jo puc parlar, naturalment, quan t'hi digui castellà no lo que haga falta, però quan t'has acostumat a los padres de pequeño en català, era una altra repressió més, no deixaven, ni les cartes de la família podien ser en català. És a dir, que s'havia fet de tot, s'havia fet... Havíem de fer de tot, de vegades, no? Jo crec que els abogats, tu ho has dit, i no està malament que ho diria, vam fer una feina important, vam fer en general, no aquí, a totes les presons de l'Estat, perquè realment a Madrid quan anaves, ja no vas a tornar a casa un dels abogats allà, després, després, vull dir, era una feina, jo crec, important. I jo crec que sí, que nosaltres també ens teníem fitxats i ens perseguien, però ja sabíem qui érem. Clar, nosaltres per la feina que fèiem no podíem ser tan clandestins com altra gent que podia ser més clandestina. Clar, que ens ho pensàvem que eren clandestins, i jo crec que ho sabíem tot, perquè quan ens van detindre l'Assemblea de Catalunya, ja sabíem que anàvem perquè l'Assemblea de Catalunya va ser un organisme molt important, m'entiendes? Sí. molt important, que va ser com un Parlament clandestí, però d'això social, i que jo crec que quan vam veure que l'Assemblea anava creixent i creixent i creixent, van dir que aquests els trinquem tots, no? És veritat també que les presons, jo també com a abogada dic, jo mai vaig tenir problemes a venir a veure els presons. Tu sí, dius, jo no, no, els teus abogats. Jo no vaig tenir. Teníem de sol a sol, no ho sé, teníem permís per venir de sol a sol, amb la qual cosa, al juliol, si volies venir a les 9 de la nit i despertar tothom podies, no acostumaves a fer-ho, no. Ara, aquesta presó en què estem ara era una presó dura, això, ni era una presó dura, n'hi havia n'altres que no. Les presons de dones, perquè hi ha aquestes... Eren diferents, són diferents encara, perquè clar, allò que t'ensenyaven a... Bueno, t'ensenyaven com aquella secció femenina que moltes de vosaltres a les escoles, o aquells bombachos per fer la gimnàcia, recordeu, a la presó de dones no podien portar pantalons, no, prohibit pantalons, això està absolutament prohibit. Però les presons de dones és veritat que sempre han estat menys ateses, fins i tot pels propis abogats, i em passava el dia a les de dones també, però sempre per què? Perquè n'hi havia en menys. Ara mateix, a nivell de presos que hi ha a l'Estat, de presos comuns, hi ha potser algun polític, em sembla que us capi i en queden bastants, però a totes maneres hi ha un 7% de dones preses. Llavors, què passa? Que són petits apartaments dintre les presons d'homes i, clar, jo me'n recordo quan vaig anar a la de Figueres, que estava presa la Dolors, la Dolors. Estava muntant un Cristo aquell moment perquè, clar, tal, que munten això estan tot el dia ells al gimnàs i jo només puc anar mitja hora, clar, perquè les dones potser en una presó són 10 o 20 i els homes són d'un 400. Clar, aleshores, això ens indica que hi haurien d'haver presons de dones en tot cas. A l'època de la dictadura la veritat és que a part de les preses polítiques les preses comuns eren un nivell cultural en general molt baix o eren prostitutes i això sí que ho recordo perfectament o eren sempre ajudants d'un delicte que havien fet per avortament. Sí, clar, per avortament. Adulteri, adulteri. Adulteri, la veritat és que n'hi havien poc preses però tu quan ho has parlat també de l'adulteri, no sé si recordeu la Maria Anglès Muñoz que gràcies a ella es va canviar la llei abans de la Constitució perquè ens van dir no, la Constitució ja jurarà i igualtat ja no podrà passar perquè una dona podia anar a presó per adulteri però no perquè estés amb el marit i li fotés banyes que això és un problema de la parella i ja està. No només això, és que com no existia el divorcio, val? Llavors, l'obligació de la fidelitat era per tota la vida. Llavors, se podien passar 30 anys i com no hi havia divorcio tenies que ser igual allà perquè la presó de dones a més, penseu que no eren funcionàries, eren les cruzades de Cristo Rey, eh? Per això no en feu una idea. I llavors, clar, va haver aquest cas adulteri que no sé si toca o no però realment un cas de repressió però era molt curt però va ser preciós al final jutjar totes les dones allà, jo també en soy adulta, era Montserrat Roig i te'n recordes la Pilar Imerich fent fotos i... Maruja, Maruja Torres. Una d'aquelles que està amb la Montserrat Roig del costat és la Maruja. Però és que clar, què va passar? Que aquesta noia havia tingut, s'havia casat suposo amb un noi, llavors això les parelles de fet no estava tant de moda i llavors havia tingut un fill i aquests s'havien separat i feia 6 anys que ell ni havia vist el nano ni havia passat un duru ni res. Però clar, com va vivint semblant que a Mallorca i va tornar un dia i algú li va dir ui la teva dona viu amb un perquè hi havia això que se'n diu refer la vida i llavors llavors va si ha posat la denuncia per l'adulterio. Vosaltres imagineu-se. I després de 5 anys va i toca el jutge Andrés de Castro Ancos no saps perquè no ets de la feina el fatge més fatge que el fatge més gran. Naturalment va dictar ordre de presó ràpidament i li treien la criatura la treien de la casa on vivia és que no es pot ni creure avui dia i llavors jo recordo i això ho explico perquè tu que coneixes com és a l'època va dictar l'ordre de presó i recordo que ens va trucar el policia el comissari de policia de la zona que em sembla que era Santa Coloma de Gramenet si no m'equivoco i ens va dir amb bones paraules ens va dir escolti ens fa vergonya diguin-li que marxi d'allà perquè tenim l'ordre d'atenció no ho va dir així no si ustedes la podien avisar perquè a lo mejor con el niño estará mejor en otro sitio ja l'hemos entendido esta setmana no va arribar a estar mai detinguda però va passar molt prò que això passava l'any 78 i Franco havia mort el 75 i llavors van canviar la llei ràpidament però clar només imagineu naturalment l'home per adulterio només tenia quasi un regal però era por amancebamiento que són les paraules terribles però deixem-ho perquè això formava part de la repressió perquè clar la repressió a l'època no era només la tortura que aquesta potser n'hem parlat poc i jo sí que des de petit o quan dic petit adolescent sortint de la facultat de dret vaig aprendre i això a mi a la vida m'ha ensenyat molt jo me'n recordo d'anar al jutjat de guàrdia i aixeques la camisa i se l'aixecaven i veies els cops a mi m'ha marcat per vida forma part de la meva vida m'ha marcat això perquè jo no podia entendre sortint d'aquí com la vida sentia normal al carrer i jo sortia d'aquí havent vist tot el que havia vist és una cosa que sempre però jo neia però que no veieu el que està passant la gent potser alguns se n'adonaven altres no moltes famílies veu patir de prop perquè clar quan tenies algú la família sí que se n'adonaven però la tortura va ser una cosa que per això la querella que tu fas és que és brutal és que amb ell de dret internacional que tu ho has dit molt bé també són delictes de l'ésser humanitat i els delictes de l'ésser humanitat no prescriuen mai i ha tingut que ser aquí re una jutge argentina que ha tirat endavant alguns processos però quan ha demanat aquí l'extradició o només que declarin el Martín Villa estava citat a declarar i em dic que no el vil i el ninyó jo no sé si tu la presó ho havies conegut jo havia tingut clients torturats per ell bueno sí però jo anava també a Carabanchel si recorria mira ah tu ho veus molt bé que ho diguis no molt malament que t'hagués torturat però sempre m'agrada perquè a vegades sembla que un s'ho inventi però aquí tenia la ruta que era la Tirano del Valle ah home tant la Tirano del Valle ho tinc segons nom que s'hi veus home i tant jo me'ls sabia de memòria a tots com ni els de la meva família però és molt interessant que ho digui ell no sí perquè li donaré la paraula quan obrim el torn de paraules que voleu passem ara a l'editor i a l'autora i després obrim perquè jo crec que serà superinteressant perfecte doncs la repressió era total però Alexis és un dels que està al llibre i és el hijo del panadon i és important que hi hagi un testimoni important com tu que ho has viscut perquè a vegades ho expliques i les coses són tan que la gent es pensa que ho exageres o que t'ho inventes jo volia donar-te les gràcies a tu per a tothom que va lluitar contra el franquisme només per acabar cert és que el Franco va morir al llit i em sembla que encara ho estem pagant però cert és també que van tenir que anar canviant les coses gràcies a la gent que va lluitar el règim estava més dèbil en aquell moment i va ser gràcies a gent com tu com tu i tota la gent que va lluitar contra el franquisme que va deixar molts van deixar la vida i aquí en aquesta presó malauradament jo he estat dos nits amb dos condenats de mort que és el pitjor també que no t'oblides mai per tant gràcies en aquest sentit i sobretot també li faig homenatge perquè clar el va torturar el Billy el Nino vull dir això i llavors el Billy el Nino la jutge argentina va demanar l'extradició va demanar i li van donar una medalla que encara li van augmentar la pensió que tenia ara ja s'ha mort però és que clar vull dir vam lluitar molt per l'amnistia ara hi tornem a estar lluitant però vam lluitar te'n recordes i aquesta amnistia per la qual vam lluitar i que veníem a buscar aquí els presos quan sortien les abraçades se la van aplicar ells ells se la van aplicar i així va anar així ha anat la història de totes maneres doncs gràcies a tots i especialment a tu pel llibre que has fet me ha encantado leerlo bueno me ha dado mucho conocimiento bueno vamos a dar la palabra ahora a Jesús Ejido que es el editor es periodista y editor empezó a trabajar en el diario de León y ha sido director adjunto de la crónica de León también fue redactor jefe del seminario Tribuna y de diario 16 y director del seminario Madrid Económico hace unos años se reconvirtió en editor primero como director de la editorial Rey Lear Rey Lear o Quin Lear y actualmente al frente del Reino de Cordelia la editorial que ha publicado este libro de Ritama Jesús cuando quieras sí sí mejor porque hay que estar muy cerca no porque bueno bueno yo me voy a correr aquí solamente para dar las gracias a mucha gente gracias primero a la cárcel modelo por dejarnos o al evento de Barcelona gracias Carles por cederlo en este sitio que nos ha impresionado tanto gracias a todos los que habéis estado no se oye gracias a los que habéis estado protagonistas de este libro entrevistados por Ritama casi todos os reconozco por las fotografías del libro a mí no me conocéis pero ya vosotros sí porque os he seguido además desde que eres jovencitos buscando fotografías y bueno y gracias también a Isabel por la presentación y sobre todo a Ritama por haber escrito el libro cuando nos dijo de venir aquí a presentar el libro la cárcel modelo teníamos cierto resonado porque aquí se entra pero se sale y y cuando hemos visto que había niños jugando en el patio digo oye mira podemos estar tranquilos que vamos a salir hasta nos vamos a animar a hacer una visita por los lujosos apartamentos que habitó Carles hace muchos años cuando era la cosa más complicada nosotros lo que nos movía en el ánimo al publicar este libro era parece que la gente ha perdido la memoria y parece que nadie se acuerda de un país que era en blanco y negro que era muy gris y donde la moral de unos pocos se imponía al resto de la colectividad y había que ser como mandaban los que gobernaban sin ninguna capacidad de reacción ninguna capacidad de crítica un grupo no muy grande de personas y es verdad que militantes pero sacrificando personalmente su vida su calidad de vida incluso las relaciones familiares cosa que me ha llamado mucho la atención leyendo el libro se empeñaron en que la gente pudiera opinar lo que le diera la gana que pudiera convivir y lucharon jugándose la vida y jugándose sino la vida muchas veces que a la vida también que les partieran la cara en los calabozos y a esa gente debemos muchísimo yo creo que ahora muchos jóvenes yo viví muy poco el franquismo cuando muere Franco yo tenía 16 años pero mucha gente que ha nacido mucho después que yo no recuerda ni se puede imaginar cómo era aquello yo creo que es una obligación que la gente recuerde que aquello que ahora a veces nos quiere vender aquel caudillismo bárbaro y un poco cruel aparte de un poco tristón e imbécil porque era con muy poco sentido de humor y con muy poca gracia es un peligro que vuelva hace poco me contaba una persona que había estado en una universidad y había escuchado a unos alumnos que añoraban el franquismo dice pues mira si queremos empezar os parto la cara a todos que es lo que se hacía entonces en el colegio y eso ya hacía menos gracia parece que hemos olvidado un país que era una gran mazmorra un país muy antipático y muy cruel y creo que hay que recordarlo y hay que hacer un homenaje a los que intentaron y lucharon con una gran generosidad porque aquello cambiara seguramente no lograron acabar con el caudillaje ni con el caudillo pero sí que lograron con su esfuerzo y con su testimonio que podamos tener un país yo creo que mejorable y con muchas imperfecciones pero en el que los niños juegan en la cárcel modelo en el patio y cuando uno entra por la puerta del arco de la cárcel no le dé miedo y sabe que además va a poder salir nada más muchas gracias y bueno llegamos a la autora y por lo tanto la principal protagonista de esta mesa Ritama Muñoz Rojas es periodista y licenciada en Derecho trabajó en diferentes medios vinculados al grupo Prisa como la cadena SER El País o Santillana y ha sido responsable de comunicación de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación la Ciencia y la Cultura y directora de la oficina de Costa Rica de este organismo es autora de artículos entrevistas y reportajes relacionados con las víctimas de la dictadura colabora también en actividades como con la factoría cultural Martínez con la que ha creado la ruta Madrid-Cedad de Plata que os recomiendo que va por la segunda edición y escribe para diferentes medios especialmente para CTX en cuanto a libros es autora de Poco a Pocos Hablaré de Todo un maravilloso título y un maravilloso libro de cartas y Historia del exilio en Nueva York de la familia de los ríos Giner Urruti que creo que también tiene algo que ver con su familia pero hoy vamos a hablar de otro libro también este primer libro lo editó la editorial Residencia de Estudiantes en 2009 Los olvidados del exilio Cartas de los últimos refugiados españoles en 2020 lo editó ya Reino de Cordelia y también tiene además del libro que presentamos esta tarde en primicia mundial como ha dicho Carles Primero Serasmus ILE Institución Libre de Enseñanza en el 2022 que forma parte de las guías a hacer memoria publicadas por el Ministerio de la Presidencia de la Secretaría de Estado en Memoria Democrática dirigida fundamentalmente estas guías al público escolar a los institutos a las universidades y también la publicación y la PROSPE se puso en movimiento un libro sobre el movimiento vecinal editado por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid y Vecinas y el Ayuntamiento de Madrid y entonces le doy la palabra a Ritama que además tendrá un plus de más tiempo porque porque es la autora y es la que nos tiene que contar más cosas sobre este estupendo libro ¿se me oye? sí, ¿no? que muchísimas gracias Isabel me ha encantado tu presentación no solo la mía la de todos yo sabía que contar con Isabel iba a ser un éxito seguro como moderadora yo la conozco desde hace poco pero puedo decir que es una de las personas más organizada y organizativa que he conocido en mi vida así que por favor no me cortes cuando me pase un poquito espera que se me había olvidado incluso poner el cronómetro ahora mismo lo pongo nada que muchas gracias por por cómo estás llevando este acto muy buenas tardes buena tarde a todos os agradezco muchísimo que estéis aquí que estéis en la presentación de este libro y y sobre todo creo que este acto que me está gustando una barbaridad está transcurriendo como yo pensaba y quería que que transcurriera es decir como un acto de vocación un acto de recuerdo de reivindicación de las personas bastante anónimas pero que dieron lo dieron todo pusieron pusieron su cuerpo delante de las fuerzas de seguridad se jugaron la vida la integridad física se jugaron el trabajo se jugaron su seguridad económica porque querían una España mejor porque creían en la democracia y creían en la libertad y en los derechos de los trabajadores y también creían en la en la en la autonomía de las comunidades me alegra muchísimo cómo se está hablando de todo esto porque yo sí creo que hay que hablar muchísimo más de vosotras de las personas que por el nombre no se os conoce pero se os debe una barbaridad yo no sé dónde estaríamos ahora si no hubiera sido por vuestra lucha me imagino que seríamos una democracia pero meteto a saber lo que hubiera hecho el sucesor de Franco cuando si no hubiera sido por la presión que hubo en la calle sobre todo en los últimos años del franquismo bueno yo quería empezar haciendo una pequeña también ronda de agradecimientos me voy a repetir un poco con los compañeros que han hablado pero quería agradecer a la model de Barcelona a la Asociación de Personas Expresos Políticos de Cataluña y sobre todo a su presidente a Carles Vallejo que hayan hecho posible que estemos hoy aquí hablando de la memoria de la clandestinidad y de la lucha contra el franquismo a mí no se me ocurre un sitio ya se ha dicho es un sitio idóneo no se me ocurre un sitio mejor y da mucha envidia que en Barcelona existan estos espacios que desde luego en Madrid pues ya no van a existir quería detenerme un poquito en hablar de la importancia que yo creo que tiene todo lo que tiene que ver con los memoriales y todo lo que tiene que ver con ocupar el espacio público con cosas que apunten y señalen a nuestra memoria democrática la recuperación de la memoria democrática me parece que es fundamental mucho más de lo que nos creemos que todo lo que alude a ese pasado oculto ese pasado silenciado a esos nombres ocultos silenciados que no os ha querido contar con ellos para el relato de la historia oficial digo que es importantísimo que estén en las ciudades que se vean sus nombres en las calles que existan plazas que se llamen plaza de la desbanda o que los estudiantes de un instituto tengan que pasar todos los días por la calle de Enrique Rubano da igual que no los conozcan da igual que no sepan nunca que fue la desbanda da igual que no sepan quién fue Enrique Rubano pero están presentes están ahí forman parte de la cotidianidad de la gente forman parte de la ciudad de la vida de la ciudad y se les nombra y nombrar es un verbo casi mágico es un verbo muy poderoso porque cuando se nombra algo existe y en este caso al nombrar a las víctimas del franquismo se las recupera se las rescata de alguna manera así que yo animo a Carlos Vallejo y a todos los compañeros de la asociación a que sigan peleando por la comisaría de Villa La Yetana y en lo que yo pueda apoyar ahí me vais a tener siguiendo con los agradecimientos por supuesto a todas las personas que habéis aceptado participar en esta presentación yo creo que no podía tener mejores madrinos y madrinas y padrinos este libro es un verdadero honor me siento muy afortunada porque estéis aquí sobre todo me han encantado las palabras que habéis dicho se nota perfectamente que habéis o por lo menos me gusta muchísimo como habéis entendido el libro y como lo estáis dando a conocer por supuesto también un agradecimiento enorme inmenso a las personas que habéis puesto vuestros testimonios me habéis dado vuestros testimonios me habéis prestado el relato de vuestra lucha antifranquista como acabo de decir antes no sé qué sería de este país sin gente tan valiente tan generosa tan solidaria y tan concienciada como vosotros os mando un abrazo enorme y de verdad que ha sido ha sido estupendo conoceros ha sido estupendo los momentos que hemos hablado me ha parecido súper enriquecedor cada una de las de las entrevistas y espero haberlas transmitido y que el lector las reciba como me llegaron a mí ojalá y ya por último pero no menos importante dar las gracias a la editorial Reino de Cordelia es yo no sé si la conocíais antes pero es un alarde de buen hacer de compromiso sobre todo de profesionalidad de paciencia es una gozada trabajar con vosotros María Jesús como ha dicho antes Isabel es el segundo libro que yo he publicado con ellos y me siento muy honrada y muy orgullosa de estar en la lista de autores de esta editorial gracias y bueno vamos a ver memoria de la clandestinidad creo que voy a repetir un poco cosas que ya se han dicho pero da igual es un libro que consiste en 23 entrevistas hechas a hombres y mujeres que fueron muy activos durante la dictadura a ver muy activos yo creo que cualquier persona que tuviera una una actitud de oposición y de enfrentamiento al al franquismo era muy era activa o sea participar en en una manifestación del primero de mayo en un salto o en una asamblea de la universidad o simplemente estar militando en un partido te la jugabas claramente podía tener consecuencias no muy agradables ¿verdad? pero el perfil de las personas que están en este libro serían las personas que organizaban los saltos organizaban las manifestaciones estaban en la asamblea en la universidad reclutando personas movilizando a la gente ese es el más o más bien el perfil de las personas que yo he buscado para entrevistar junto con junto con también militantes y activistas que a lo mejor no estaban tan movilizados pero que sí participaron y estuvieron cerca y apoyaron acontecimientos muy importantes que han sido decisivos para nuestra historia como por ejemplo el asesinato de Puchantí que se habla la hermana en el libro abogados y abogadas que estuvieron defendiendo a condenados en los consejos de guerra del 27 de septiembre o los propios condenados en esos juicios sumarísimos del 27 de septiembre entrevisto también a personas que han formado parte del movimiento vecinal y bueno hay otras hay entrevistas a dos personas que me parecía fundamental que estuvieran son representantes son personas que hablan o víctimas mejor dicho de los bebés robados yo creo que la cuestión de los bebés robados es una de las cosas más espantosas y sangrantes que han ocurrido en este país y es verdad que ellas no estuvieron movilizadas durante la época de la dictadura pero sin duda tenían que estar en este libro y contar sus testimonios porque son cosas que ocurrieron durante la dictadura son claramente víctimas del franquismo y el libro lo cierro con una entrevista Jacinto Lara que es el abogado que está llevando la dirección y sobre todo empujando la querella argentina he sido también abogado de los primeros querellantes contra Billy el Niño me apetecía cerrar el libro con alguien que pudiera dar bueno una visión de futuro bueno una visión de presente de a ver en qué punto nos encontramos y también una visión de futuro que puede pasar a partir de ahora y que explique cosas que a mí me parece insólitas como que las primeras querellas contra el franquismo se han puesto en el año 2006 o que explique por qué no ha salido adelante ninguna ya se ha dicho pero una de las mayores anomalías de este país es que no se haya juzgado a nadie ni a ningún torturador ni a ningún asesino de víctimas del franquismo así que eso sería un poco el índice de entrevistas y también he buscado personas que pertenecieran a sectores muy diferentes o sea mi idea era cerrar el círculo y que la gente se haga una idea de lo que fue la lucha contra el franquismo desde diferentes frentes digo he dicho también que son personas que fueron muy activos durante la dictadura bueno la mayoría de las entrevistas por una cuestión de ley de vida son personas que fueron muy activas a partir de los años 60 he conseguido entrevistar a Kiko el último maqui yo creo que es el último maqui a personas que empezaron a impulsar los partidos políticos en los años 50 pero mi idea y me hubiera gustado que se viera más nítidamente yo creo que se apunta pero me hubiera gustado que el libro consiguiera hacer un trazo de lo que fue la lucha contra el franquismo desde los primeros tiempos yo creo que justo al acabar la guerra en los primeros momentos del franquismo la lucha contra el franquismo consiste en defenderse en protegerse y proteger a las personas que estaban en peligro las personas que estaban en las cárceles las personas que estaban exiladas en el interior de España o las que estaban en campos de concentración y poco a poco se va viendo como esa especie de resistencia o de no aceptación de la victoria de los sublevados se va convirtiendo en cada vez más confrontación empiezan las primeras huelgas en los años 50 empiezan los primeros profesores en los años 50 también a hablar y a dar una serie de nociones que se salían un poco del tiesto hablo pues yo que sé de Tierno Galvano de Elías Díaz o un García Calvo o un Ruiz Jiménez fueron yo creo que tuvieron mucha importancia porque fueron los profesores de los que luego serían los profesores de los de del mayo de los del 68 es decir que ahí hay una corriente que va pasando y explota cuando explota la universidad en los años 60 y 70 y este sería el contexto el marco en el que encajo todas estas entrevistas pero aprovecho para decir que ya se ha dicho yo no soy historiadora yo no soy académica y yo soy periodista este es el libro de una periodista y en ningún momento me detengo ni pregunto por cuestiones que tienen que ver con pues no sé cómo se forman los partidos que si las diferencias entre los maoístas los leninistas los trotskistas que si tal partido sale en una ruptura de la asamblea de no sé cuantitos y se convierte en tal no mi planteamiento y paso a hablar ahora del planteamiento el planteamiento de este libro y lo que más me interesaba en todas las entrevistas era podríamos llamarlo la parte cotidiana de la de la clandestinidad el día a día de la clandestinidad me interesaba saber o llegar a que se vea o que se sepa o que se o que reflejar cómo 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 fue posible que personas que se metieron en el movimiento político se movilizaron fueron activas porque como se ha dicho ahora simplemente querían que su país fuera demócrata simplemente querían libertad querían un país mejor querían terminar con ese ambiente irrespirable de la dictadura bueno pues salen a la calle se movilizan y se encuentran con un aparato represor de completamente entrenado y entregado en cuerpo y alma aniquilarles y aún así con policías como la brigada de la brigada política social con el tribunal de orden público echando humo aún así son capaces de organizarse de 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 salir a la calle de que salgan adelante los primeros de mayo los altos y sobre todo poner contra las cuerdas al régimen de Franco porque yo creo que no es que lo crea no sé si es una cosa que se dice mucho o no pero la conflictividad fue uno de los mayores problemas para el franquismo en los últimos años del franquismo Franco murió en la en la cama pero no precisamente en sus mejores momentos y entonces a través de estas entrevistas intento que expliquen o explicarme a mí misma cómo se consiguió aquello me interesa que nos hablen de bueno siempre me interesa saber cómo se inician en la política pero me interesa muchísimo saber cómo se organizaban cómo eran sus protocolos de seguridad qué era una cita de seguridad me la se ríe Maribel si no es claro pero es que a veces se dice no este Alexis fue torturado por Billy el Niño va si vale vamos a ver qué significaba ser torturado por Billy el Niño y entonces yo no es por morbo pero yo quiero que me expliquen con detalle cómo torturaba Billy el Niño y cómo le subía y los bajaba de un sitio a otro y qué les decía y la verdad es que todos dicen lo mismo un chulo que decía ya sabes quién soy empezaba así siempre la rueda de hostias ¿no? ¿no? la brigada indeconesa que la gente vinieron a Barcelona a detener a nuestro grupo precisamente creerían muy importantes o lo que fuera pero claro hay micro ah perdona bueno y no voy a relatar las torturas físicas porque no sé que no viene al caso de tirarte al suelo de rodillas y azotarte con las guías telefónicas en la cabeza para romperte el cuello hasta bueno darte patadas en los testículos hasta colgarte de un gancho de hecho en el libro es curioso porque en muchísimas entrevistas bueno en muchísimas en varias entrevistas aparece un radiador que había en comisaría y siempre los entrevistados dicen la misma frase yo veía el radiador y quería intentaba ver cómo podía tirar de cabeza porque no aguantaba más eso de lo del radiador son cosas que se repiten igual que se repite la multicopista siempre está encerrada y escondida en los sitios más extraños como por ejemplo un altar en una iglesia en fin que me importaba mucho también que expliquen cómo se financiaban estos partidos y las respuestas es que sin pelos en la lengua pues teníamos que robar bancos o teníamos que dar bueno lo más gracioso es cuando dice el Kiko teníamos que pegar la multa creo que lo dice así y dice que eso de pegar la multa y me decía bueno que ya lo sabían ellos que o pagaban o hablan sin sin tapujos quiero decir son personas ya amnistiadas y pueden hablar con total tranquilidad de cosas que ahora nos parecerían delitos seguramente pero que en ese momento yo lo veo como legítima defensa tenían un régimen que les era como o tuvo yo que les estaba les estaban machacando y un poco ese es el cómo transcurre cómo 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 he planteado las entrevistas y lo que yo creo que se va a ir encontrando el lector me parece que a través de estos detalles que digo que pueden parecer como domésticos caseros el día a día al final resultan muy muy interesantes y ayudan muchísimo a que veamos lo que fue la lucha contra la dictadura a cómo a cómo se organizó a cómo se trabajó a cómo bueno a cómo cómo fue transcurriendo y cómo y cómo lo que digo cómo consiguieron poner muy nerviosito al al régimen de Franco de hecho creo que Carrero Blanco se reunía tenía un consejo en los últimos años tenía un consejo mini consejo de ministros con pocos ministros para tratar el tema de la conflictividad o sea el ejemplo es lo lo crueles que fueron los las fuerzas de seguridad del estado contra cualquier mínima oposición al régimen así que bueno creo que como hemos dicho varios de nosotros este país os debe muchísimo más de lo que parece y yo quiero que se hable de vosotros que se sepa lo que hicisteis que se valore lo que lo que hicisteis porque vuelvo a repetir la la transición fue no fue como muchos nos hubiera gustado entre otras cosas porque lo hicieron los franquistas pero como hubiera sido la transición sin la pelea y la presión que hubo en las calles en los últimos años del franquismo así que de corazón os digo que porque habéis sido somos muchas gracias hola ahora abrimos el turno de palabras a la sala pero a mí me gustaría empezar por las personas que tenemos en primera fila y que son algunas de algunos capítulos del libro Alexis Marsona Maribel Carlota pues si quieren hacer ellas las primeras intervenciones Alexis te tenía preparada una diapositiva y si te dan el micrófono ahora a mí me bueno esta frase que abre tu capítulo del primer recuerdo que tengo de la lucha política es la imagen de mi madre esposada andando por el pasillo de casa entre seis policías aquí estás en la foto con tu hijo he cogido lo que hay en el libro y si quieres abrir tu turno de intervenciones de la sala pues encantada era un poco el plan que te puedes te va bien ponerte de pie y venir aquí o si no mejor que venga un momento y luego que os como lo primero que quiero es agradecer la publicación me parece un libro necesario me parece un libro necesario un libro que se necesitaba o sea que el indagar en cómo fue la resistencia dijéramos de los demócratas o de los antifranquistas en esos años es importante porque ha habido mucho sacrificio y muchas penalidades por parte de los luchadores antifranquistas y bueno yo me cuento entre ellos pues casi por obligación os voy a dar dos pinceladas nada más mi padre era el secretario general de las juventudes socialistas unificados en la guerra la juventudes la JSU era la juventudes comunista y socialista que se unieron en una sola organización Eugenio Mesón que era mi padre era el secretario general lo fusilaron a los 24 años y mi madre que se llamaba Juana Doña ha sido una luchadora absolutamente ejemplar empedernida un ejemplo de lucha tanto política ideológica como feminista formó la primera organización de mujeres que después de la muerte de Franco que tuvo una gran repercusión y bueno y mi madre estuvo 18 años de cárcel en total bueno pues imaginaros con el padre fusilado y la madre en la cárcel yendo yo de niño a visitar a mi madre cuando podíamos entrar que era dos veces al año el día de la merced y el día de reyes y entonces viviendo además en una familia ideológicamente comunista porque los hermanos de mi madre que eran más pequeños también militaban en la clandestinidad en el partido pues vamos si no salgo rojo perdido es que es para matarme ¿no? porque era lo llevaba en los genes y en mi historial bueno no sé que explicaros mucho de mi vida nos voy a contar bueno me puse a militar en la clandestinidad como en aquella época tenía que ser en la clandestinidad obligatoriamente claro intentando organizar básicamente yo estaba entre la clase obrera y también en las comisiones de barrio que formamos en aquella época para aglutinar pues toda la protesta vecinal y demás me fruto de esta lucha política ideológica y demás pues es que me detuvieron también me metieron en la cárcel claro en el año 72 estuve 28 meses cuando murió Franco hubo el primer indulto y salimos enseguida pero me condenaron a 12 años de cárcel en aquel momento de los cuales cumplí eso 28 meses la pase por las prisiones en mi caso pues no fue demasiado traumático ya conocíamos bien lo que era el tema y bueno en ese sentido tampoco tengo mucho que añadir si queréis preguntarme algo quizás es mejor me gustaría Marzona si vols dir alguna cosa pues perdona que haga tantos movimientos pero ahora le dejamos el sitio Marzona y después le abrimos con el bueno yo no puedo contar mucho porque bueno yo soy quien sigue yo la lucha la he hecho por mi hermano como si digués bueno no como si digués no lo ha hecho por mi hermano entonces también era o sea cuando mataron a Franco yo tenía 14 años yo estaba ese día ahí aquí ya ya dentro 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 ya 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 nos han explicado alguna gente que estaba aquí como perdonad pero si usted es así yo aso es que impresiona o sea oíros los dos hablando de esto yo no sé si lo habéis seguido pero es brutal es brutal de la emoción de la gente que ha sufrido más y de sus familiares y la verdad yo creo que emociona oírlos perdona eh no 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 que va que va entonces en casa mi 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 madre era maestra ah me es igual sí me es igual me es igual mi madre era maestra de la república mi padre activista de acción catalana lo sí que lo lo cogieron pues estuvo en campo de en Belchite estuvo en Argelés y pasó mucho miedo mucho miedo mucho miedo y no quería hablar de su pasado o sea él hizo al revés que en su casa vale desconectar esto no ha pasado pero claro el día a día en una ciudad en que hay represión pues se vive represión y sí que te vas enterando y nos tocó son estas cosas que la vida te trae y nada que muchas gracias porque es súper importante no podemos olvidar no podemos olvidar quienes somos todo el dolor sufrido en en Cataluña en España voy a decir que hay muchísimo que yo cuando fui a a Argentina que que estuve en contacto con con un grupo de 30 personas de gentes muy muy diferentes que estaban allí por diferentes querellas bueno que el dolor es brutal brutal y que esto no se puede olvidar porque no se puede volver a repetir y muchas gracias yo quería quería decirte bueno quería explicar también que cuando entrevista personas como persona o como Alexis de entrevista no sale Evita Perón por ejemplo no es que yo quiero que me hablen ellos y quiero que que expliquen como un niño de 8 años vive contempla como se llevan a su madre esposada de la casa o como vive una familia en la atrocidad que tuvieron que vivir la familia Puchantik y creo que son me encantó me gustó muchísimo tu entrevista porque también hablas de aspectos que no bueno yo por lo menos no conocía de Salvador como empieza como se inicia como tú te relacionas con él de joven como te iba a buscar al instituto y repito que son cosas no son meras anécdotas ni tonterías ayudan muchísimo a redondear la historia yo creo que sí te lo agradezco mucho Maribel yo sí andavant jo vaig per l'ordre del llibre dels capítols del llibre amb les persones que ens acompanyen aquí a aquesta tarda andavant Maribel espera me gustaría presentar yo me gustaría presentar a Maribel porque mucha gente no sabe que Maribel tenía 16 años cuando 17 años cuando llegó a la Ietana y la torturaron y estuvo dos meses ahí casi secuestrada era una una sindicalista y una líder bueno y una una activista vecinal impresionante a mí me estabas ya eras de la joven guardia ya 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 bueno pero tú hiciste mucho proselitismo en fábricas te ibas a claro sí, sí, sí sí, sí bueno quiero darte las gracias sobre todo porque nosotros al fin y al cabo somos una gotita de agua dentro de todo lo que sucedió durante la dictadura y lo que estás haciendo tú es dar voz a lo que sucedió entonces nosotros entonces éramos luchadores en contra de lo que había y ahora nos consideramos y seguimos si damos nuestro testimonio es para que la gente se entere de lo que sucedió y lo que es el fascismo o sea que con nuestro testimonio seguimos luchando en cierta manera contra el fascismo y quiero darte una noticia tú también eres una luchadora antifascista por escribir este libro y al editor le digo lo mismo sí, sí así que bueno seguimos aquí en la brecha y lo que sí que tengo mucho miedo es con lo que está sucediendo ahora con mucha juventud que se deja influenciar por la extrema derecha el otro día una maestra me decía que estaba preocupada porque los alumnos que tenían habían unos cuantos que estaban alucinados con la estética nazi que les gustaban los uniformes y la tenía muy preocupada y esto me está preocupando a mí también me está preocupando a mí como le preocupaba a un policía de los que me torturó que se le notaba que tenía miedo precisamente de nuestra juventud eso es lo que a él le daba miedo nuestra juventud y eso es lo que me está dando miedo a mí de estos jóvenes de ahora que se dejan influir por la extrema derecha eso es lo que me preocupa por eso es importante que las escuelas y los maestros sepan lo que fue la historia para que la puedan transmitir para que no se dejen convencer por la estética ni por nada de eso sino por las ideas las ideas que ayudan a la gente no las ideas que reprimen y torturan y montan guerras sino las ideas que ayudan a la gente y a los pueblos y nada más gracias bueno y también tenemos aquí a otra de las personas que ha dado su testimonio para este libro Carlota Falgueras quieres salir ¿verdad? por favor y ahora ya después de Carlota abrimos el turno de palabras más general ah perfecto pues no luego no en el turno de palabras general no habléis mucho que tenemos que pasear por la cárcel creo que el mensaje subliminal era ese recuerda que hay libros para que la gente y también tendremos que tener tiempo y creo que cierran a las ocho y media ¿no? así que ah no vale vale venga pues adelante Carlota bueno eso de sol a sol ¿no? bueno pues efectivamente yo me añado a dar las gracias a Retama y también las voy a dar al editor porque bueno porque realmente el publicar este libro y además con una cierta rapidez como se ha publicado porque yo recuerdo cuando me viniste a hacer la entrevista ¿no? pues yo estaba a medias escribir un libro también sobre la cárcel de la Trinidad y muchas de estas mujeres también las he entrevistado yo y hacía mucho más tiempo y el libro está acabado desde hace mucho tiempo pero no hay forma que nos lo publiquen es decir que bueno porque no lo tiene que publicar el memorial democrático y resulta que en principio sí es un compromiso del memorial pero no la cosa no avanza es decir que es un problema lo editarán sí, sí lo editarán pero fíjate ya veremos cuando ¿sabes? bueno aparte de esto o sea que efectivamente os doy las gracias porque yo pienso igual como pensé al hacer mi libro pensé que era muy importante que saliera a la luz todo este pasado todas estas personas que han estado sufriendo la dictadura sea en la cárcel o sea en el exilio o sea en la lucha pues tal como has puesto tú ¿no? en la clandestinidad etcétera bueno a mí me parece que esto es muy importante que de alguna manera es vagi transmetent y por eso cuando antes decíais que no sé aquí la Maribel deia lo que es important que los jóvenes sápigan y estudiando y tal pues precisamente la asociación de personas expresas políticas del franquismo hay una comisión que la llamamos la comisión pedagógica que lo que nos dedicamos es a esto sobre todo a ir a las escuelas a los institutos a los centros así escolares etcétera a explicar un poco todo este periodo franquista muchas veces traemos a personas que hemos estado hemos sido protagonistas digamos de la lucha y tal y pienso que se está haciendo un trabajo muy interesante muy importante de extensión un poco lo que decíamos para que la gente joven sepa un poco qué ha pasado de dónde venimos y a dónde no queremos ir entonces esto es importante y luego ya decir que bueno mi época cuando yo entré en la lucha universitaria fue en la época universitaria estaba estudiando en la universidad tenía pues la me han detenido dos veces la primera vez que me detuvieron tenía yo 19 años y bueno es que luego analizando todos los casos que hemos visto la gente era muy joven en aquella época la gente era muy joven que nos detenían y que estábamos en la cárcel meses y meses que luego nos hacían un juicio que luego te caían pues uno, dos, tres años de juicio pero realmente era gente muy joven y lo decía Maribel esto les asustaba y también les preocupaba que fuéramos mujeres el tema mujer es una cosa muy curiosa porque por una parte eran más conocidos sobre todo al principio los hombres los que iban los que eran detenidos los que luchaban los que eran dirigentes todo esto eran más hombres los conocidos pero luego sobre todo a partir del 68 las mujeres nos integramos en la lucha y realmente hubieron incluso mujeres muy 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 luchadoras y muy importantes en este sentido y claro las detuvieron entonces los policías en este estaban un poco habían casos como el de Maribel que la torturaron y todo esto sí pero no había muchas veces a las mujeres no se atrevían a torturarlas porque no sé por una especie de paternalismo incluso de machismo que parecía que a la mujer se la tenía que tratar de una manera diferente pero luego la cárcel te caía igualmente y los juicios eran igual quiero decir que no pero sí que es cierto que tortura tortura a mujeres como la que tuvo Maribel pues yo que he entrevistado a muchas mujeres porque todo ha sido dedicado a mujer pues pocas ha habido alguna más también en cuatro o cinco así pero de unido pero en fin y bueno no sé es que podríamos estar hablando mucho rato pero no cuando salga mi libro pues ya lo compráis y haremos otra presentación exacto aquí aquí eso aquí yo también estoy en el libro estaba en la Universidad de Granada bueno me detuvieron tres veces pero lo leéis en el libro que vais a comprar ahora dentro de un momento y os lo va a firmar Rita Ama por lo tanto abrimos el turno de palabras a la sala con intervenciones breves adelante bueno buenas tardes a todos un agradecimiento a Rita Ama sobre todo y al editor por la valentía que tiene porque los tiempos que corren y embarcarse en este tipo de libros y todo aquello con 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 todas las editorías que hay con todas las campañas que hay con todo es un valor añadido y estoy muy agradecido desde el punto de vista como expreso político yo soy Josep Fernández Bepus para todos soy el hermano de Maribel y soy somos mellizos y me detuvieron junto con ella a mí me detuvieron me detuvieron antes me habían detenido antes con hay una foto tuya de libro sí seguramente sí tengo digo que me detuvieron antes con 16 años en diciembre del 71 del 70 perdón y luego en febrero del 72 estuvimos 32 días en Vialayetana bajo torturas y luego aproximadamente un año en la cárcel ella la de mujeres y yo aquí en la modelo pero yo quiero dar un agradecimiento sobre todo y en primer lugar a los abogados porque los abogados hicieron una faena impresionante ellos sí que no podían estar en la clandestinidad estaban marcados y eso les costaba también pues toda su su vida y su su proyección y todo aquello aunque yo creo que nunca podremos agradecerles todo lo que hicieron porque además hay una cosa importante no había ideología era transversal nos defendían abogados que luego posteriormente han sido de otros partidos políticos con otras ideologías pero que en aquel momento en la lucha antifranquista no existía eso como cuando caías en la cárcel y estabas dentro tampoco existía la rivalidad política que por desgracia la izquierda siempre mantenemos siempre nos rompemos siempre pero bueno eso es otra historia quiero decir que en ese sentido yo estoy agradecido por esa banda y luego también otros colectivos como el colectivo gay que nos ayudó muchísimo cuando estábamos en la cárcel cuando estábamos en Vía Lalletana porque con mi hermana y eso la comunicación que tenía era con los presos que pasaban que hacían limpiar las celdas y todo aquello y yo tenía conocimiento de que mi hermana seguía aguantando y no había dicho ningún nombre todo aquello y yo le contestaba bien seguíamos igual y por eso seguimos aguantando porque teníamos esa esa de esto y luego una cosa que no se dice pero que era importante en la lucha antifranquista que hoy en día falta y es la solidaridad lo que había cuando salías a repartir hojas por la mañana a las 5 o las 6 de la mañana en las puertas en los metros o en las puertas de las fábricas y cuando venía la policía automáticamente te llamaban que vienen que vienen esconderos esconderos y te ayudaban en cualquier momento a mí me protegían en el metro me bajaba para abajo con las hojas que me quedaban y la gente haciendo la policía bajando y preguntando ¿dónde están? ¿dónde están? decídnos quiénes son nadie abría la boca eran las 6, 7 de la mañana o las 8 de la mañana y todos los trabajadores nadie abría la boca y tú podías escabullirte con aquello quiero decir que había un sentimiento de la lucha antifranquista más allá de los que militábamos directamente sino generalmente por el pueblo y eso era un sentimiento que existía que voy por desgracia viendo lo que viene que viene a la derecha no lo veo eso que creo que nos queda mucha faena por hacer todavía y por eso agradezco a todos toda la labor que se ha hecho indudablemente otra cosa que si no se me olvida tengo muchas cosas que decir pero breve 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 las escuelas técnicas profesionales como esa la de Urgel la del Clot la Seat la Pegaso allí los aprendices y todo aquello porque yo era un aprendillo estaba en la escuela profesional del Clot es verdad que tenía maestros porque tuve Alfonso Carlos Comín de jefe de estudios a Ignasi Riera a García Palacios fundador de la URSO y he tenido a otros a Borrás que también fue del PORE o sea gente yo tenía ya una base allí impresionante quiero decir que también hay otros movimientos que no entran no solamente en lo universitario en el movimiento obrero sino también los estudiantes que habían de las escuelas profesionales muy bien ha cambiado las cosas hemos escrito una carta a la escuela profesional del Clot que la siguen llevando los jesuitas para hacer un acto de memoria allí porque cantidad de gente hace referencia a aquel lugar como un lugar de formación y de lucha y no han respondido así que los exalumnos hacer una asociación de exalumnos de la escuela profesional del Clot y a ver si imponéis una mesa redonda con la cantidad de gente de allí que estuvisteis detenidos te mandaré también el mail Pepus para ver si hacéis fuerza entre todos que estamos con Montsemila y otra gente intentando que se haga allí algo de esto de las escuelas pues también pues a todo el mundo a toda la jerarquía jesuítica a ver si recuerdan cómo eran antes de comprometidos y el concilio vaticano segundo y tal y el papa que tenemos ahora exacto más intervenciones allí vale perfecto y luego por aquí vale bien lamento mi intervención porque quisiera acabar con un mito que duele mucho es verdad es verdad es una parte de la verdad es verdad Puig Antic en el primer momento no tuvo solidaridad pero explicaré por qué porque lo he vivido en las comisiones de solidaridad de Cataluña que nos dedicábamos a eso cuando produjeron los primeros actos del mil nos preocupó nos asustó porque dijimos ¿quiénes son? si el mil en un encuentro al otro lado de los Pirineos se ve autodisuelto ¿quiénes son estos que están haciendo atracos? y esto en las comisiones de solidaridad que eran plurales plurales predominaban sobre todo de iglesia de su pero no solo tenían muy preocupados cómo se solidarían con ellos por suerte o por desgracia me detuvieron a mí y dado que me pegaron una enorme palicia coincidí con Puchantik en el hospital y allí hablamos durante 8, 10, 12 días que estuve yo también y hablamos mucho estaba él y Santi Soledad Migó que además era un amigo de infancia y Puchantik era una enorme gran persona con una interesa enorme a mí me ha marcado muchísimo y entendió lo que ocurría cuando estuvimos hablando yo inmediatamente hablé con abans he dicho el nom pero tengo un poco de Parkinson que está empezando el l'advocat que te han dit abans el l'Oriol Lerau no l'Oriol no no va ser el 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 Marc eh el Marc no els tres anys surt el nom ho sento Barberà Barberà perdoneu l'absos però a memòria em falla últimament heu dit això i vaig dir tot el que passava el que era i vaig dir són mil però mil que s'han reestructurat són presos polítics i se'ls ha de fer solidaritat i se'ls va fer tot a partir d'aquell moment tota la solidaritat que les comissions tenien al seu abast no vam parar o no van parar i quan tenien a la presó ja estaven en marxa quan vaig tornar a sortir i reivindico tinc l'ansiat de reivindicar que és veritat que la primera fase no sé saber qui era no se'ls hi va fer però quan se va sàpiguer no vam estar a l'alçada a les circumstàncies o van estar jo encara estava a la presó i les comissions de solidaritat van estar a l'alçada amb tot el gran poder jo mateix quan vaig sortir ell i una subretor jo tampoc hem passat els anys vaig estar a casa d'ells com havien allà de la Gràcia pujant a la dreta apuntant per allà per parlar del seu germà i en fi no sento aquesta intervenció però crec que és necessari que sent veritat la primera part hi ha una segona part que també és veritat gràcies ah i perdona una cosa sí un petit detall si algun dia podeu i tot el que sigui crec que es tindria que fer crec és l'opinió una història de los y las nadie és a dir companys i companyes dels presos polítics en quina situació vivien ells en els seus cans la repressió que també hi ha molt per dir d'aquestes persones que ho van viure indirectament o directament segons com vulgueu veure gràcies 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 a tots por el que se està fent però primer a Maida després de 51 anys te doy les gràcies per haverme defendi no te havia recolocido però bé sí rafael valència sí bueno y un poco resumiendo lo que se està dicindo la juventud si yo empecé a tener militancia con 15 anys en el CLOT en la escuela del CLOT después bueno la militancia lo que es la clandestinidad bueno y los 18 años son fechas que no se me pueden olvidar los cumplí en vía la yetana es decir me estaba entordurando después en el 75 bueno salí y fui a pasear la clandestinidad en el 75 cuando murió Puchantín no se me olvidará bueno cuando lo ejecutaron yo iba en el tren camino de una reunión y claro aquello me rompió porque no te lo imaginabas es decir esperabas el último momento que no podía ser que en los tiempos en que se estaba pudieran asesinar a alguien de la manera que lo asesinaron es decir que ya no es el hecho de quitarle era hasta el último momento la forma de torturar después en en el 75 me volvieron a detener son momentos que no se te olvidan porque cuando yo iba para casa venía totalmente tranquilo y tenía ya la guardia civil tenía todo rodeado yo no sabía nada me recibieron a tiro ya se me había grabado en el subconsciente que no me detendrían fácilmente que escapé y los tiros me daban lo mismo caí por un barranco me abrí me partí los dientes al final me encontraron me pusieron la pistola en la cabeza y curiosamente como recuerdo tuyo de la SEAT es decir en el 74 la SEAT hacía las asambleas abiertas en los no bar y en todos sitios y yo como estaba un poco desconectado de la organización la posibilidad de salir si me escapaba era contactar con trabajadores de SEAT para que me ayudaran a salir bueno cuando me detuvieron en el 75 en esa fecha me acordaré también que me llevaban por la ronda San Antonio y me dicen mira tenemos carta blanca lo mismo nos da llevarte al cuartel de San Pablo y torturarte ya sabes lo que te espera o ir a rompeola y pegarte dos tiros nos da lo mismo entonces bueno todos los periodos de tortura aquí esto me lo cosieron yo no recuerdo fue en vivo y después aquí la cárcel me acordaré siempre de Huerta Esclavaría que era el bibliotecario que me acuerdo que se me dirigió después de dos veces me se dirigió a mí dice tú no es la primera vez que estás aquí ¿verdad? dice porque te veo que te mueves de otra manera la experiencia sí cuando murió Franco no murió es decir yo estaba en celda de castigo porque el primer motín que hubo la cárcel modelo me pilló a mí junto a otro en el ojo de Huracán aquí me dieron dos palizas una me tuvieron incomunicado y no me dejaron salir por el grado de inflamación yo solamente me tuve conciencia de la inflamación porque la lengua tenía poco espacio y estaba y bueno y sigue y sigue en el 77 me pegaron un tiro me salvé bueno y aquí estoy para daros las gracias y ya está bueno muchas gracias a todo el mundo y ahora nos organizamos primero aquí la organizada primero las personas que queráis comprar el libro y que os lo firme Ritama pues dejamos un espacio de tiempo para eso y luego vamos entrando a ver la modelo me acaban de decir que no hay prisa o sea que tranquilo oye que me acaban de dar el recado de que no hay prisa es que el presidente siempre quiere saberlo todo pero bueno tú me has dicho que no había tanta prisa ¿no? bueno perfecta bueno dejamos muchísimas gracias a todo el mundo y pasamos a la a la venta de libros así que hay una a la venta de libros de la piscina de la piscina la piscina que la piscina va a ser muy importante y oe Gracias.